No voy a te obligar Ya pensé que cuando se sorrido contigo no es más yo Ficando con felices porque Dios te me desea Y con voz aparecida, danse nada a ver con nuestra vida Mejor terminar, cada uno por si Un punto final, las veces yo conmigo y no fin Mejor terminar, no tener más arrepiento Carte y amor, tanto las cosas que Dios te me envió Mejor terminar, cada uno por si Un punto final, las veces yo conmigo y no fin Un punto final, las veces yo conmigo y no fin Un punto final, las veces yo conmigo y no fin Y con voz aparecida, danse nada a ver con nuestra vida Mejor terminar, cada uno por si Un punto final, las veces yo conmigo y no fin Mejor terminar, no tener más arrepiento Un punto final, las veces yo conmigo y no fin Pero terminar, no tener más arrepiento Carte y amor, tanto las veces yo conmigo y no fin Un punto final, las veces yo conmigo y no fin